El gobierno municipal hizo entrega de dos aulas recreativas, lo que vienen realizando justo, ya usted recordará, desde hace varios días y varias semanas, dándole mantenimiento a lo que es las escuelas de la demarcación de San Andrés Cholula, y que Edmundo Tlatégui tomó como prioridad también para dignificar las escuelas. Así que voy con mi querido Víctor Ordóñez, que se encuentra ya justo en la zona, para que nos dé detalles de lo que ha ocurrido esta mañana, ahí en ese lugar, en ese sitio. Querido Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, vaya dinámica en la cual se ha metido la administración municipal. Es correcto, Lizud, este día el gobierno municipal de San Andrés Cholula, que encabeza Edmundo Tlatégui, hizo la entrega de dos aulas didácticas para el preescolar Alfredo Nobel, y así fortalecer el tema de la educación. A continuación, los pormenores. El preescolar Alfredo Nobel, en San Bernardino Tlaxcalancingo, situado en San Andrés Cholula, Puebla, estrenó dos aulas didácticas, proyecto a cargo del presidente municipal Edmundo Tlatégui, quien cortó el listón inaugural. Una, dos, tres. Fuerte el aplauso. Pues es de esta manera que ha quedado formalmente inauguradas estas dos aulas didácticas en el preescolar Alfredo Nobel. Atendiendo una petición que se había realizado ya por mucho tiempo, y que bueno, pues también gracias al trabajo, a la gestión que realiza nuestro presidente auxiliar, el Comité de Padres de Familia, no de este ciclo escolar, sino de anteriores también, que quizás estén viendo esto, esta inauguración, esta entrega de obra, estarán recordando que hace algunos años estaban haciendo la petición, y que finalmente hoy, aunque ya no es para sus niños, también ha sido tomada en cuenta. Para la edificación de estos salones de clase, el Ayuntamiento San Andreseño invirtió más de un millón de pesos. Las obras iniciaron a finales de octubre de 2022 y hoy son una realidad. Con un total de 137 metros cuadrados, las cuales además incluyen cada una, 30 mesas con sus respectivas bancas, dos proyectores, escritorio para los profesores, así como una pantalla eléctrica. Con la entrega de las aulas didácticas, el gobierno de San Andrés Cholula impulsa el fortalecimiento educativo de las nuevas generaciones que recién comienzan su formación escolar. Impulsando la educación de nuestros niños, de los más pequeños, educarlos, darles un espacio digno, generar las herramientas necesarias para que ellos también puedan tener una educación de calidad, y que en San Andrés Cholula tengamos futuras generaciones preparadas. Como madre de familia me siento muy contenta, pues nuestros niños y niñas tendrán acceso a una escuela con mejores instalaciones. A su vez, esto nos motiva a seguir creciendo y buscar un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Sin duda, los más entusiasmados son los pequeñitos de preescolar, quienes de manera inmediata estrenaron las aulas. Regresamos contigo a la ciudad de Puebla. Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias, querido Víctor. Buen provecho. Cuídate mucho. Así las cosas. Le digo en una dinámica que está encabezando el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui. En una responsabilidad que sabe, sabe que es primordial. Mire, hay dos cosas fundamentales. Bueno, tres. Bueno, todas, ¿no? Pero tres principalmente. Seguridad, educación y la salud. Si hay esas tres cosas en una demarcación, en un municipio, en un estado, créeme que las posibilidades de desarrollo económico son mayores. Porque se tienen tres que son primordiales, ¿no? Educación, seguridad y salud. Y entonces, las cosas funcionan bien.